Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, porque tú me has amado, Jesús, yo te amo, 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 Jesús Diciendo gloria a Dios, y yo te alabaré Y yo te alabaré, y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Diciendo gloria a Dios Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Aléluia ¡Gracias!